oremos nuestro padre y nuestro dios te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar y con libertad abrir tu santa palabra para escuchar tu voz pedimos padre la conducción de tu espíritu santo danos claridad de pensamiento y danos corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad te damos gracias por escuchar nuestra oración porque te lo pedimos en el nombre de jesús amén vamos a comenzar nuestro estudio hoy leyendo del evangelio según san mateo el capítulo 24 y los versículos 23 y 24 en este capítulo tenemos las señales de la segunda venida del señor jesucristo y quiero que noten específicamente una señal que vamos a estudiar en detalle esta noche dice allí en mateo 24 23 entonces si si alguno os dijere mirad aquí está el cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos en el versículo 24 encontramos que una de las señales de los últimos días es que se van a levantar falsos profetas que van a ser señales y milagros para engañar si fuere posible aún a los escogidos de dios así que surge la pregunta cómo podemos nosotros distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso cómo podemos saber si un profeta es llamado de dios o si un profeta habla de sí mismo o aún habla en nombre de satanás en nuestro tema de hoy vamos a estudiar algunas evidencias de un verdadero profeta es decir cómo distinguir a un profeta falso de uno verdadero tengo aquí 10 características que quiero cubrir no sé si alcancemos a estudiarlas todas pero vamos a hacer lo posible por cubrir las la primera característica de un verdadero profeta se halla en el libro de isaías el capítulo 8 y el versículo 20 isaías 8 y el versículo 20 y quiero leer el versículo 19 para captar el contexto dicen el versículo 19 y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responded no consultará el pueblo a su dios consultará a los muertos por los vivos y luego dice en el versículo 20 a la ley y el testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido es decir un profeta para ser verdadero tiene que hablar en armonía con la ley y el testimonio ahora necesito explicarles el significado de la palabra ley y de la palabra testimonio la palabra ley aquí se refiere a los escritos de moisés los cinco libros de moisés mientras que la palabra testimonio se refiere a los escritos de los profetas como por ejemplo isaías que está escribiendo aquí ya hemos estudiado que el testimonio de jesucristo es el espíritu de profecía lo que está diciendo isaías es que un profeta tiene que hablar en armonía con los escritos de moisés y con los escritos proféticos que existían hasta ese momento claro nosotros tenemos a otros profetas después de isaías y tenemos también el nuevo testamento pero en los días de isaías él estaba diciendo que un profeta tiene que hablar en armonía con los escritos de moisés y con los escritos de los profetas que habían profetizado hasta ese momento quiero que noten también conmigo primera de corintios el capítulo 14 y los versículos 32 y 33 primera de corintios el capítulo 14 y el versículo 32 y 33 y vamos a leer nada más el 32 por ahorrar un poco de tiempo dice aquí en el versículo 32 y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas es decir un profeta para ser verdadero tiene que hablar en armonía con lo que escribieron y enseñaron otros profetas eso es lo que quiere decir aquí los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas que escribieron anteriormente quiero leer un pasaje más que está relacionado con el pasaje con que comenzamos nuestro estudio de hoy deuteronomio el capítulo 13 y los versículos 1 hasta el versículo 5 mis queridos amigos si un profeta se levanta hoy en día y hace señales y prodigios pero enseña que no necesitamos guardar la santa ley de dios o no debemos obedecer todo lo que se encuentra en la palabra de dios podemos estar seguros de que esa persona es un falso profeta noten deuteronomio 13 1 al 5 a donde moisés da las pautas para distinguir a un profeta falso de uno verdadero dice aquí cuando se levantaré en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciaré señal o prodigios y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos les no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque jehová vuestro dios os está probando para saber si amáis a jehová vuestro dios con todo vuestro corazón y con toda con toda vuestra alma en pos de jehová vuestro dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuánto aconsejó rebelión contra jehová vuestro dios que te sacó de tierra de egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual jehová tu dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti un verdadero profeta en otras palabras va a enseñar que la gente debe andar en los caminos de dios deben temer a dios guardar los mandamientos de dios escuchar la voz de dios servirle y seguirle es decir que un verdadero profeta enseñará al pueblo a obedecer todo lo que está escrito en la santa palabra de dios así que la primera prueba de un verdadero profeta es examinar sus enseñanzas y sus escritos para ver si lo que enseñan está en armonía con lo que han escrito otros profetas anteriores a la ley y el testimonio si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido es decir no tienen luz la segunda característica de un verdadero profeta la hallamos en el evangelio según san mateo el capítulo 7 y voy a leer los versículos 15 hasta el versículo 20 san mateo el capítulo 7 y el versículo 15 dice allí guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces es decir los falsos profetas vienen disfrazados como verdaderos profetas como podemos entonces distinguir a uno verdadero de uno falso dice en el versículo 16 por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis ahora cuando la biblia habla de frutos está hablando del fruto del espíritu santo la palabra fruto o fruto se refiere a las diferentes cualidades de cristo que el espíritu santo implanta en el corazón ahora cuáles son algunas de estas características que debe tener un verdadero profeta si es que tiene el fruto del espíritu note lo que dice en gálatas el capítulo 5 y el versículo 22 gálatas 5 y el versículo 22 describe el fruto que debe tener un verdadero profeta dice allí nuevamente gálatas 5 y el versículo 22 esto más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si ser si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros es decir un verdadero profeta manifestará en su vida mansedumbre templanza gozo paz paciencia amor benignidad bondad fe y todas las cualidades hermosas que tenía cristo cuando caminó sobre esta tierra noten también lo que dice en el evangelio según san juan el capítulo 15 y el versículo 8 sobre el hecho de que los discípulos o seguidores de jesús especialmente los profetas deben producir el fruto del espíritu de dios dice jesús allí en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos la segunda característica entonces es que un verdadero profeta deben manifestar en su carácter el espíritu de cristo todas estas cualidades hermosas del carácter de jesús un profeta que no manifieste estas cualidades podemos estar seguros de que no es un verdadero profeta sino que es un falso profeta vamos a nuestra tercera característica que distingue a un profeta verdadero de un profeta falso vamos en nuestras biblias a primero de san juan el capítulo 4 y el versículo 1 al 3 primero de san juan el capítulo 4 y el versículo 1 hasta el versículo 3 dice allí en el versículo 1 amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo fíjense que debemos examinar cuidadosamente los espíritus para ver si son de dios porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo ahora cómo podemos conocer cuál es el espíritu de dios versículo 2 en esto conocer el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en la carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo un verdadero profeta entonces confesará que jesucristo vino en carne y no solamente confesará que jesús vino en carne sino que confesará que jesús después de su resurrección y ahora en el cielo aún conserva su naturaleza humana ahora quiero que notemos en nuestras biblias el libro de hebreos el capítulo 2 y el versículo 14 sobre la naturaleza humana de jesús cuando él vino a esta tierra nuevamente hebreos 2 y el versículo 14 así que por cuanto los hijos esos somos nosotros participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo fíjense que jesús tenía carne y sangre dice aquí cuando se encarnó él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a ángeles sino que socorrió a la descendencia de abraham es decir jesús tenía que tomar la naturaleza humana porque él no iba a ayudar a los ángeles nos iba a ayudar a nosotros que somos humanos versículo 17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos esos somos nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados noten aquí entonces que cuando jesús vino a esta tierra jesús vino con carne sangre y huesos vino como un ser humano real pero la biblia también nos explica que después de su resurrección jesús aún conservaba su naturaleza humana como la nuestra no como la de un pecador y regenerado sino la naturaleza humana de sus hermanos aquellos que se han convertido aquellos que han tenido un nuevo nacimiento y han recibido a jesús en el corazón noten san lucas el capítulo 24 y el versículo 36 para que se den cuenta que el señor jesucristo después de su resurrección conservaba aún su naturaleza humana san lucas el capítulo 24 y el versículo 36 dice lo siguiente mientras ellos aún hablaban de estas cosas es decir los discípulos jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu pero él les dijo porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y luego dice y diciendo esto les mostró las manos y los pies fíjense que jesús dijo que tenía carne y huesos después de su resurrección los discípulos como que todavía no querían creer y por lo tanto dice en el versículo 41 y como todavía ellos de gozo no lo creían estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos es decir que solamente un profeta que enseña que jesús vino en carne humana real como la de sus hermanos con carne y sangre y huesos y que aún después de su resurrección nos representa como jesucristo hombre en los atrios celestiales puede ser un verdadero profeta vamos a nuestra cuarta característica de un verdadero profeta un profeta cuando da una predicción en cuanto a un evento futuro esa predicción se cumplirá al menos que la predicción esté vinculada con algún aspecto condicional en un momento vamos a hablar más de eso vayan conmigo en sus biblias a jeremías el capítulo 28 y el versículo 9 jeremías el capítulo 28 y el versículo 9 nos presenta esta característica dice aquí el profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que jehová en verdad envió que es lo que dice el texto que el profeta que profetiza paz y se cumple la palabra del profeta entonces la gente puede saber que en verdad jehová envió a ese profeta vayan conmigo también a deuteronomio el capítulo 18 y el versículo 22 deuteronomio el capítulo 18 y el versículo 22 y vamos a leer el versículo 21 para captar el contexto dice allí lo siguiente y si dijeras en tu corazón cómo conoceremos la palabra que jehová no ha hablado cómo podemos saber si un profeta cuando habla dios no lo envió para hablar en su nombre versículo 22 si el profeta hablare en nombre de jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él es decir cuando un profeta se levanta y profetiza algo en nombre de jehová y lo que profetizó no se cumplió podemos saber que es un falso profeta ahora debemos reconocer que hay casos a donde dios da profecías condicionales es decir él dice que algo va a ocurrir pero él pone una condición de que si la gente se arrepiente entonces lo que él anunció que iba a suceder no pasa tenemos un ejemplo clásico de esto en el libro de jonás dios había dicho que él iba a destruir la ciudad de nínive en 40 días y la biblia nos dice que jonás proclamó este mensaje por todas las calles de la ciudad de nínive después de 40 días la biblia nos dice que dios se arrepintió de destruir la ciudad de nínive y en lugar de destruirla la salvó y claro jonás tenía miedo de que la gente pensara que él era un falso profeta pero encontramos que claramente dios dice miren la razón por la cual yo cambié mi acción para con nínive es porque como ellos cambiaron o ellos se arrepintieron entonces yo también me arrepentí basado en el arrepentimiento de ellos y no les envié la destrucción anunciada es decir la profecía era condicional si la gente cumplía con los requisitos entonces lo que dios había anunciado no se iba a realizar ahora debo hacer una aclaración y es que hay falsos profetas que pueden predecir aparentemente ciertos eventos que van a ocurrir en el futuro por ejemplo estudiamos en otra serie de temas que he presentado la experiencia de la pitoniza de endor encontramos que el supuesto samuel que no era samuel sino un espíritu maligno que se disfrazó de samuel a este supuesto samuel anunció a través de esta pitoniza de endor que el siguiente día saúl el rey iba a morir en batalla y que iba a estar en el mismo lugar a donde había ido samuel ahora como sabía la pitoniza de endor a través de este espíritu maligno que saúl iba a ser muerto el siguiente día sencillamente la biblia nos dice que la razón es que saúl había entregado su alma al diablo y el diablo podía hacer con él lo que él quería un espíritu maligno se había poseído de él y por lo tanto lo que satanás estaba haciendo a través de este espíritu era decirle a la pitoniza saúl va a morir mañana lo que no le reveló satanás es que él tenía planes de matar a saúl en la batalla el siguiente día hay profetas hoy en día a que parecen anunciar eventos y en realidad esos eventos suceden bueno no necesariamente significa por eso que ese profeta es de dios porque como les he mencionado satanás tiene mucha experiencia y él puede razonar de causa a efecto y puede aparentemente predecir el futuro por esa razón no podemos tomar esta característica sola para probar a un profeta tenemos que analizar todas las características de un verdadero profeta y hay que aplicarlas todas no es suficiente aplicar una porque como les menciono hay profetas que parecen profetizar eventos futuros y ocurren así que no es suficiente aplicar a una o dos de estas evidencias sino que debemos aplicarlas todas ahora quiero que notemos nuestra quinta característica de un verdadero profeta un verdadero profeta será siempre humilde un verdadero profeta nunca es arrogante un verdadero profeta nunca es autosuficiente un verdadero profeta nunca quiere que la gente lo mire a él y lo exalte a él es decir un verdadero profeta no se viste con trajes lujosos y anda con automóviles super super caros y viven en un palacio en realidad no hay profeta en la biblia que haya cabido con esas características arrogantes y autosuficientes de muchos de los profetas que existen en el mundo hoy tal vez un buen ejemplo de un profeta que manifestó gran humildad lo encontramos en el caso de juan el bautista note lo que dice en el evangelio según san juan el capítulo 1 san juan el capítulo 1 y voy a leer los versículos 8 y 9 san juan 1 8 y 9 está hablando aquí de juan y dice no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo es decir un verdadero profeta se esconderá detrás de jesús detrás del hombre del calvario y dirá es necesario que jesús crezca y es necesario que yo disminuya note lo que dice también en los versículos 26 hasta el versículo 29 juan les respondió diciendo yo bautizo con agua más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis este es el que viene después de mí el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado estas cosas sucedieron en en betán betavara el otro lado del jordán donde juan estaba bautizando el siguiente día vio juan a jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo y en realidad juan el bautista luego dice es necesario que él crezca y que yo disminuya yo no tengo ni siquiera la dignidad para amarrar las las trenzas o los cordones de sus sandalias es decir un verdadero profeta es un individuo que será humilde cuán diferente de los profetas de los tales llamados digamos profetas de hoy en día que andan en carros lujosos viven en casas super caras que tienen mucho dinero visten con trajes de mil dos mil dólares están llenos de dinero ostentan su grandeza y su autosuficiencia esa es una gran señal de un falso profeta vamos ahora a la característica número 6 es una característica muy importante un verdadero profeta siempre desenmascarará y siempre reprenderá el pecado sin temer en absoluto las consecuencias que le puedan venir saben ustedes hoy en día los profetas hablan muy poco en cuanto al pecado los tales llamados profetas hablan muy poco en cuanto al pecado hoy se ha proliferado la idea del evangelio de la prosperidad es decir la idea de que si tú donas dinero a cierto ministerio si tú siembras esas semillas de dinero en cierto ministerio entonces tú vas a prosperar te vas a volver rico te va a ir bien en todo vas a tener paz y vas a tener abundancia en realidad este evangelio no es un verdadero evangelio pero las muchedumbres les encanta oír eso porque quieren tener paz y quieren tener prosperidad sin la necesidad de arrepentirse del pecado pero en la biblia los verdaderos profetas siempre desenmascararon el pecado siempre reprendieron directamente el pecado tenemos varios ejemplos en la biblia de profetas que estuvieron dispuestos de morir por desenmascarar y reprender el pecado permítame mencionarles algunos de esos profetas que anunciaban la verdad cortante de dios sin dar vueltas y sin temer las consecuencias tenemos por ejemplo el profeta natan cuando david cometió su terrible pecado de adulterio y luego mandó a matar a hurías eteo dios le dijo al profeta natan tú debes ir al rey y debes reprender al rey abiertamente por los pecados que ha cometido natan el profeta sabía que todo el poder estaba en las manos del rey el rey podía dar un decreto para matarlo si él quería y sin embargo sin temor y sin reservaciones la biblia nos dice que el profeta natan fue a donde david y le dijo david tú eres aquel hombre reprendió su pecado y la biblia nos dice que david y que fue impactado e impresionado por el espíritu de dios se arrepintió y escribió el hermoso salmo 51 que es el salmo de su penitencia podríamos pensar también de elías cuando fue ante acab acab le dijo oh eres tú el que alborotas al pueblo de israel y encontramos que elías le dijo no yo no he alborotado al pueblo de israel sino que tú y la casa de tu padre han alborotado a israel abandonando los mandamientos de dios y adorando a los baales es decir elías no le tenía miedo al rey cuando había pecado él cantaba el pecado por su nombre jeremías habló claramente ante varios reyes y como resultado la biblia nos dice que jeremías fue a parar más que una vez al calabozo es decir los profetas siempre viven en destierro huyen al desierto no son queridos sino que son odiados como veremos dentro de unos momentos el profeta isaías tuvo palabras de reprensión para el profeta para el rey acas y también para esequías y la biblia nos dice que en hebreos el capítulo 11 que isaías fue aserrado es decir fue colocado en un tronco y luego el tronco fue serruchado en dos y que diríamos de juan el bautista que compareció ante herodes y le dijo no es lícito que tú tengas la mujer de tu hermano es decir reprendió la violación del séptimo mandamiento que estaba practicando el rey herodes y todos sabemos que como resultado de su predicación clara y directa a herodes eso le costó literalmente a juan el bautista la cabeza y que diríamos de juan el apóstol el que escribió el libro de apocalipsis la tradición cristiana una tradición muy fidedigna nos dice que juan el apóstol fue llevado para testificar ante el emperador domiciano emperador de roma y la biblia nos dice en realidad la tradición eclesiástica nos dice la biblia nos dice que fue enviado a patmos como veremos en un momento pero la tradición nos dice que juan testificó ante domiciano y lo reprendió claramente por los pecados que él estaba cometiendo y por lo tanto la tradición nos dice que juan fue echado en un caldero de aceite hirviente pero según esta tradición que es bien fidedigna bien temprana en la historia de la iglesia se realizó el mismo milagro con juan que con los tres jóvenes en el horno de fuego es decir que no no fue consumido ni fue hervido juan como resultado de estar en ese aceite y por lo tanto nos dice la tradición que domiciano desterró a juan a la isla de patmos y eso si lo tenemos en la biblia porque la biblia nos dice claramente que juan estaba en la isla de patmos que era como el alcatraz de aquella época era una prisión que era una isla a donde había minas de azufre es decir que los verdaderos profetas presentan la verdad sin temer las consecuencias podríamos hablar de otros profetas como daniel etcétera pero creo que tenemos suficiente evidencia hasta ahora de que los verdaderos profetas hablan la verdad de dios no hablan de prosperidad cuando dios no ha declarado prosperidad la característica número 7 que quiero tratar con ustedes es que muchas veces los profetas cuando reciben visiones y sueños experimentan ciertas ciertos fenómenos fisiológicos por ejemplo a veces los profetas cuando entran en visión caen como muertos y nos dice en el libro de daniel que daniel cuando estaba en visión no respiraba también en apocalipsis 21 9 y 10 al igual que en apocalipsis el capítulo 17 nos dice que juan y daniel fueron llevados en visión a lugares lejanos y es como si ellos estaban participando en esos eventos en apocalipsis 21 9 y 10 nos dice la biblia que juan sintió que estaba siendo llevado a la nueva jerusalén a ver la nueva jerusalén en apocalipsis 17 nos dice que juan fue llevado a contemplar en el desierto a la gran ramera ahora sabemos que no eran transportados allí físicamente pero en sus mentes eran transportados y era tan real que ellos pensaban que estaban allí el apóstol Pablo tuvo una experiencia semejante a esta según nos dice la biblia en segunda de corintios el capítulo 12 y el versículo 2 al 4 a donde se nos declara que el apóstol Pablo conoció a un hombre y yo creo personalmente que ese hombre es el mismo conoció a un hombre que hace varios años fue transportado al tercer cielo y luego dice no sé si fue transportado en el cuerpo o fuera del cuerpo es decir no sé si fue transportado al cielo en visión o si fue transportado al cielo en persona dice pero allá escuchó palabras que nadie puede repetir es decir que los profetas pasaban por cierta serie de fenómenos fisiológicos cuando entraban especialmente en visión perdían la fuerza natural caían como muertos no respiraban después de la visión nos dice que Daniel recuperaba su fuerza otra vez es decir que muchas veces los profetas cuando entran en visión pasan por estos fenómenos fisiológicos ahora vamos a nuestra característica número 8 de un verdadero profeta en realidad los verdaderos profetas son odiados y perseguidos por aquellos a quienes entregan el mensaje el oficio profético es un oficio supremamente difícil según la biblia los profetas no buscaban esa función no estudiaban para ser profetas no se enorgullecían de ser profetas generalmente hablando en la biblia los profetas preferían no ser profetas trataban de zafarse del llamado por ejemplo Moisés cuando Dios lo llamó Moisés dice no pero yo no sé hablar lo mismo sucedió con el profeta Jeremías el profeta Jeremías dijo no yo no sé hablar es decir los profetas sabían que les esperaba una tarea supremamente difícil y preferían no tener que cumplir la función de profeta muchas veces los profetas eran medio extraños y excéntricos raras veces los profetas eran populares es decir yo no conozco ningún caso en la biblia a donde un profeta haya sido querido por el pueblo porque el pueblo a quien era enviado el profeta siempre odiaba al profeta porque el profeta decía las cosas exactamente como son es decir como hemos hablado el profeta no encaramelaba su mensaje sino que el profeta reprendía el pecado y hablaba directamente los verdaderos profetas no buscaban fortuna ni fama ni dinero para ellos mismos es más la mayoría de los profetas eran pobres y tenían poca educación y yo creo que una de las razones por las cuales Dios escogió profetas con poca educación es que la gente que tiene mucha educación le encanta mostrar su sabiduría y de esa manera se interponen entre Dios y el pueblo y en vez de dar el mensaje de Dios imparten un mensaje que viene de su propia sabiduría por eso Dios escogió lo más débil de los débiles para impartir su mensaje porque una persona sin educación una persona sencilla y humilde podía ser usada fácilmente en las manos de Dios ahora queremos ir a nuestra característica número 9 de un verdadero profeta los verdaderos profetas nunca usarán métodos prohibidos para descubrir el mensaje de Dios vayan conmigo en sus biblias a Deuteronomio el capítulo 18 y los versículos 9 al 12 Deuteronomio el capítulo 18 y los versículos 9 hasta el versículo 12 aquí se dan métodos prohibidos por Dios métodos que Dios no usa para impartir su mensaje y un verdadero profeta nunca usará esta metodología para transmitir el mensaje de Dios Deuteronomio el capítulo 18 y el versículo 9 dice esto cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones fíjense que aquellas naciones que Dios mandó a expulsar de Canaán cometían ciertas abominaciones cuáles eran algunas de esas abominaciones versículo 10 no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego una persona que echa suertes ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos es decir no imparte Dios su mensaje a través de un medium espiritista o el que lee la bola de cristal o el que lee los naipes o el que procura determinar el destino en las estrellas Dios no usa ninguno de estos métodos para transmitir su mensaje a través de un profeta noten el versículo 12 porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de él vamos a leer también un par de versículos del nuevo testamento apocalipsis el capítulo 21 y el versículo 8 apocalipsis el capítulo 21 y el versículo 8 dice aquí hablando de los que van a estar fuera de la santa ciudad pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda notaron que una de las descripciones que hay en este versículo menciona hechiceros los que usan hechicería noten también el capítulo 22 y el versículo 15 22 15 más los perros estarán fuera y los hechiceros fíjense otra vez y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira así que fíjense fíjense que nuevamente se menciona aquí hechiceros mis queridos amigos Dios prohíbe tratar de descubrir nuestro destino y nuestro futuro yendo a magos astrólogos adivinos médiums espiritistas etc Dios imparte su mensaje a través de profetas sin emplear estos métodos prohibidos vamos ahora a nuestra característica número 10 de un verdadero profeta Dios ha levantado profetas en cada momento crítico y crucial de la historia del planeta tierra podría mencionar las diferentes épocas cuando Dios levantó esta voz profética en medio de un momento vitalmente importante para la raza humana voy a mencionar esos momentos históricos crucialmente importantes por ejemplo el primer profeta de la biblia fue un hombre llamado enoc en judas 14 y 15 nos dice que enoc profetizó era el séptimo desde adán y profetizó es decir enoc fue profeta la biblia nos dice que caminó con dios y dios se lo llevó al cielo de entre los vivos la biblia nos dice que cuando dios estaba a punto de mandar un diluvio universal ciertamente un evento crucial en la historia del planeta tierra dios levantó a un profeta para advertirle al mundo en cuanto a lo que iba a pasar para que se arrepintieran de su pecado ese profeta fue noé cuando dios iba a dar inicio a la nación judía dios llamó a otro profeta el profeta abraham y si la biblia nos dice en génesis 15 y el versículo 13 al 15 que abraham fue un profeta es más el señor jesucristo en san juan 8 56 declaró que abraham vio mi día y se gozó es decir que abraham cuando dios iba a establecer a la nación de israel levantó a un profeta que diríamos cuando dios iba a librar a su pueblo de egipto la biblia nos dice que otra vez en este momento crucial de la historia dios levantó a otro profeta su nombre era moisés y dios a través de moisés sacó al pueblo de israel de egipto y los llevó a la tierra de canaán en la época de los reyes dios levantó a otro profeta a david quien escribió muchas profecías por ejemplo en los salmos en el salmo 16 hay una profecía mesiánica hermosa donde dice que el cuerpo del mesías no iba a haber corrupción en el sepulcro en el salmo 22 hay otra profecía magnífica de david donde dice dios mío dios mío porque me has desamparado solamente para mencionarles dos profecías que encontramos de david es decir cuando comenzó la época de los reyes dios levantó a un profeta llamado david y que diríamos del momento cuando el pueblo de israel iba a ser llevado cautivo a babilonia la biblia nos dice que dios levantó a daniel y levantó también a jeremías a jeremías inmediatamente antes del cautiverio y a daniel durante el cautiverio eventos muy importantes en la historia de israel dios levantó a daniel dios levantó a jeremías en estos momentos críticos cuando se iba a reconstruir la ciudad de jerusalén cuando se iban a reconstruir los muros la biblia nos dice que dios levantó a varios profetas levantó a ajeo levantó a zacarías levantó a sorobabel levantó a josué el sumo sacerdote es decir dios levantó cuando el pueblo iba a restablecerse a una serie de profetas para ayudarles en su obra y cuando el señor jesucristo iba a venir a este mundo dios preparó el camino levantando también a un profeta y todos conocemos a ese profeta como juan el bautista ahora yo pregunto creen ustedes que si estamos viviendo en los últimos días que dios cerca del final de la historia también va a levantar la voz profética o será que dios al final de la historia no va a levantar ningún profeta mis queridos amigos en cada momento crucial de la historia del planeta tierra dios ha levantado un profeta para iluminar a su pueblo de dios a su pueblo para mostrarles la verdad en cuanto a lo que iba a ocurrir hemos de esperar que dios haga menos que esto en los últimos días la iglesia adventista cree que dios ha levantado en estos últimos días un profeta dentro de la iglesia en este momento está muerta es una profetisa se llama elena ella escribió muchos libros sobre muchos diferentes temas el propósito por el cual dios la levantó es para preparar a un pueblo en todas las dimensiones para la segunda venida de jesús ella habla de educación ella habla de la obra médica ella habla de finanzas ella habla sobre profecías eventos del fin habla de todas las dimensiones de la vida cristiana y como podemos nosotros complacer a dios y preparar un carácter donde podamos decir he aquí este es nuestro dios le hemos esperado y el nos salvará ahora algunas personas dicen bueno pastor pero el asunto es que elena de white fue una mujer acaso una mujer puede ser profeta según la biblia claro que sí déjeme mencionarles los nombres de varias mujeres que fueron profetas de dios tenemos a maría la hermana de moisés tenemos a débora que fue profetiza y además de eso fue juez tenemos a hulda la profecía que es la profeta que se levantó en los días de el rey josías para guiarlo en su gran reforma que trajo al pueblo de israel tenemos otros profetas menos conocidos como ido por ejemplo tenemos las cuatro hermanas de felipe tenemos a ana también es decir en la biblia hay muchas mujeres que fueron profetizas usadas por dios así que el hecho de que elena de white haya sido una mujer no tiene ninguna trascendencia pero alguno dirá pastor ¿será que hubo profetas cuyos escritos no formaron parte de la sagrada escritura? porque la la señora white escribió muchos libros pero ninguno de sus libros es parte de la biblia ¿será que había otros profetas que hablaron en nombre del señor y que sus libros o sus escritos no fueron incluidos en la sagrada escritura? claro que sí la biblia menciona a varios de estos por ejemplo natán fue profeta no hay ningún libro de la biblia que tenga el nombre de natán elías fue un gran profeta no hay ningún libro en la biblia que tenga el nombre de elías eliseo fue un profeta muy importante tampoco hay un libro en la biblia que lleve el nombre de eliseo tenemos también a juan el bautista que jesús dijo era el mayor de todos los profetas y sin embargo no hay ningún libro en la biblia que lleve el nombre de juan el bautista podríamos seguir mencionando a abraham y otros cuyos nombres se mencionan en la biblia pero que nunca escribieron un libro que es parte del canon bíblico es decir para que un profeta sea verdadero no es necesario que haya escrito un libro que se encuentra en la sagrada escritura quiero concluir leyendo un versículo que encontramos en el libro de los proverbios el capítulo 29 y el versículo 18 proverbios el capítulo 29 y el versículo 18 aquí dice lo siguiente donde no hay visión el pueblo se disipa donde no hay visión el pueblo que el pueblo se disipa y debo decirles que en la versión del 60 se traduce un poquito diferente dice sin profecía el pueblo se desenfrena en realidad la palabra hebrea significa se escurre se desparrama se desune es decir donde no hay visión el pueblo se desparrama o se desune pero luego dice en la última parte del versículo más el que guarda la ley es bienaventurado fíjense que la visión que Dios da al profeta tiene que ver con la obediencia a la santa ley de Dios porque dice si no hay profecía el pueblo se escurre o se desune pero luego dice más es decir pero el que guarda la ley es bienaventurado en el libro de segunda de crónicas el capítulo 20 tenemos un texto con el cual yo quiero terminar nuestro estudio de hoy segunda de crónicas el capítulo 20 y quiero leer el versículo 20 nuestro último texto dice allí en segunda de crónicas 2020 había un grupo de naciones tres de ellas que estaban viniendo contra el pueblo de Israel para destruirlo y Dios le dio una palabra de ánimo al pueblo y noten lo que Dios les dijo en el versículo 20 y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros y ahora escuchen bien creed a sus profetas y seréis prosperados fíjense que Dios dice cree mis profetas y seréis prosperados mis queridos amigos Dios nos ha dado pautas claras en su palabra para distinguir un profeta verdadero de un profeta falso porque Dios quiere levantar profetas en la iglesia que guíen al pueblo de Dios que unan al pueblo de Dios que desenmascaven el pecado para que el pueblo se arrepienta para que forme un carácter en armonía con el carácter de Jesús de tal manera cuando Jesús venga su pueblo estará listo y preparado así pasó con Juan el Bautista Dios lo llamó para aparejar a un pueblo para la primera venida así Dios en estos últimos días también ha levantado un profeta en la iglesia remanente para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesús a un pueblo a un pueblo y 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